Pena Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola Atada a un cruel destino si no hay camino de recorrer Cerrar los ojos es perder y una vez más es así Sigo creyendo el sueño que los días no tienen dueño Y que hay verdad y que hay amor Cerrar los ojos es perder Frío de la noche no hay nombre para este dolor Cielo de mis noches que viva la revolución Pena me dio no verte Sacarle la soga a la muerte Sin piedad y sin razón Han destrozado la ilusión de toda la gente Que vive sola atada a un cruel destino si no hay camino de recorrer Cerrar los ojos es perder Frío de la noche no hay nombre para este dolor Cielo de mis noches que viva la revolución Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.